Música Asumimos el compromiso de participar en el equipo convencido de que tenemos que hacer algo importante para la Vega Estoy completamente convencido de que el trabajo que hemos hecho en estos días la integración de los directivos nos permite prepararnos para tener un torneo en el cual los resultados sean mucho mejores que los anteriores Les quiero dar la bienvenida y quiero agradecer a todos los miembros de la prensa y a todos nuestros invitados porque nosotros estamos completamente seguros de que la Vega no se puede quedar sin un equipo de la categoría de Atlético Vega Real Por eso quiero agradecer a los accionistas a los patrocinadores, principalmente a Indubeca y quiero agradecerle también al alcalde, el ingeniero Kelvin Cruz y a todos ustedes porque creo que la Vega tiene que asumir el compromiso de que no nos podemos quedar detrás La Vega tiene un privilegio, nuestra provincia de tener cuantos estadios Jarabacoa, Constanza, Escuela Agrícola, el DOSA el Estadio Olímpico de la Vega 5 Entiendo que ninguna otra provincia del país tiene más campos de fútbol que nosotros a excepción ahora del Distrito Nacional por cual se ha extendido a nivel de muchas franquicias o equipos o establecimientos o compañías que han hecho estadios de manera personal Tengo que hacer una crítica constructiva de las vicisitudes y las cosas que nosotros hemos hecho que a partir de cuando comenzamos en el año 2015, recuerdo el estadio de la Vega, de la provincia de la Vega era el mejor que había en el país a nivel de la infraestructura estamos hablando del césped además con las medidas oficiales de todas las cosas a todas las medidas las cosas se van deteriorando y así como el Centro Olímpico también pero nosotros tuvimos la responsabilidad como equipo de comenzar cosas que vamos a hablar abiertamente con mucha responsabilidad que le pertenecen a las autoridades en primer lugar de presentar un estadio digno cuando vienen visitas extranjeras llámese de otras ciudades o provincias nosotros, en manera de personal el equipo técnico de nosotros comenzamos a sembrar la grama a buscar, a arreglar el terreno a hacer todas las cosas de manera individual tuvimos que presentar también hacer un pozo tubular que nos llevó muchos recursos económicos para poder dotar también el estadio olímpico de la Vega con algo de agua que no la tenía y eso es para darle un poquito de color que cuando la televisión se ve se vea un poco verde porque cuando se ve la tierra es muy diferente a un espectáculo donde hay muchas empresas que han iniciado tengo que decirles que también las empresas locales de la provincia de la ciudad de la Vega nos han apoyado han creído en el proyecto de nosotros ya sea porque tocando muchas puertas que se nos han abierto y eso lo tenemos que agradecer como equipo y como persona los periodistas muchas veces y la fanaticada y todo nada más esperan victorias 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 y cuando hay derrotas está sucediendo algo pero esto no es así nosotros tenemos un compromiso señores que es con nuestra ciudad de hasta la velluda que se juegue debemos de ganarle a los otros pueblos a las otras ciudades entonces si no lo hacemos en conjunto con las autoridades ¿quién lo va a hacer? ¿quién lo va a hacer? yo estuve en este año se lo digo y se lo debo de confesar al triste de que esta franquicia pasara a otras ciudades que la querían y que no tenían la oportunidad porque no se la dieron nosotros no las ganamos y las vamos a mantener pero la Vega no puede nunca de dejar de participar en un evento nacional el cual nosotros como ciudad como provincia somos la tercera a nivel económico de nuestro país ¿cómo es posible que la Vega no participe y esté dignamente representado? esto debe ser una combinación público privado y también con la anuencia de todos ustedes que son los que transportan las ideas y las cosas positivas nosotros tenemos que estar en ese ambiente y eso es lo que nosotros queremos brindar en la ciudad de la Vega hoy está Kelvin aquí representando a la ciudad que es la persona más representativa de la ciudad a nivel de la ciudad todo lo que se vea bonito se le pertenece al síndico si se ve feo se pertenece al síndico cuando vamos al estadio las autoridades de deporte si quedan bien quedamos todos si quedamos mal quedamos todos y eso es algo que dejo esa semillita porque hay que decirlo pero yo no puedo dejar de pasar también el apoyo y restrito que hemos tenido de una empresa de la Vega o dos empresas de la Vega que son yo tengo que hablar los símbolos de la ciudad de la Vega que es Indubeca Indubeca desde el primer día a nosotros nunca que no sino que sí y eso es lo que uno quiere en esa parte y también modesta y aparte nuestra empresa de Alaber que no con el fútbol sino con otras empresas también ha participado y en la parte en la parte pública tengo que mencionar la presidencia de la república y el ministerio de agricultura que se ha comportado con altura respecto a lo que es la franquicia lo que nosotros esperamos que no descuiden esa parte porque es algo muy importante para todos nosotros los mismos periodistas ustedes cada vez que tienen otro periodista de otra ciudad y nosotros estamos en deprimento no es verdad que ustedes quieren que gane Santiago que gane Moca que gane San Cristóbal no, ustedes quieren que gane La Vega hoy iniciamos con esta rueda de prensa tenemos un partido muy crucial el próximo domingo con un equipo puntero de nuestro país puntero del Caribe porque ya pasó a otras rondas que nunca en República Dominicana había pasado a otras rondas estamos hablando de Cibao FC el cual tiene un privilegio de tener un empresariado que apoya bastante bien las condiciones de las canchas todo eso quiero también no dejar pasar que hablando de nuestra provincia que es la tercera a nivel de PIB del PIB significa lo que nosotros aportamos al Estado Dominicano después de Santiago va La Vega no busquen otra provincia que La Vega es la tercera no de Macorís San Cristóbal no, no La Vega es la tercera a nivel de aporte por la agricultura por toda la geografía que tenemos y yo cuando yo visito Santo Domingo estamos hablando el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte que está en perfectas condiciones a nivel internacional cuando me voy a San Cristóbal que tiene una cancha que cualquiera le envidia a nivel de eso y me voy a Santiago ahora que tiene su cancha ya a nivel privado en la Ucamaima pero me traslado a Moca que tiene una cancha recién hecha con todas las condiciones con la parte a nivel político que se hizo voy a también voy a Puerto Plata que tiene iluminación toda esa cancha tiene iluminación La Vega no tiene eso me da pena nosotros también teniendo personas acá que son los responsables de un iluminado y todo eso eso es un llamado solamente que uno hace para que le duela un poco lo que se llama la camiseta la camiseta es lo que se llamamos nuestra provincia de La Vega yo le doy las gracias y también el deseo de que la gente coopere porque nosotros estamos todos luchando por algo nuestro color y nuestra bandera que es el escudo de nuestra provincia de La Vega muchas gracias a todos se realizó un tryout con 60 jugadores para ver el nuevo talento vinieron personas hasta de Dajabón y Montecristi o sea súper lejos buscando tratando de tener un puesto de estos 60 se seleccionaron cuatro jugadores nuevos tres de La Vega y uno de Salcedo pero aparte de esto se creó el equipo juvenil ahora tenemos lo que es una base un sub 18 sub 20 que son lo que vamos a pulir para que puedan estar lo que se llama lo que va a ser la cantera de nosotros ahora y entonces se están dando clínicas en colegios y escuelas se están visitando semanalmente entonces el cuerpo técnico Luis Seara como técnico Braulio Domínguez como asistente técnico Apolinar como utilero Frank Rodríguez como utilero y Antonio que es el masajista falta la foto de Walter Benitez que la dejé a propósito para mencionarle lo de quién era y qué ha hecho en su país y por qué nosotros lo trajimos este año el Atlético Vega Real confía en que lo bueno no se cambia y los veganos decía Belanche que somos buenos todos y Telecable Central ha impuesto que somos veganos de corazón como el Atlético Vega Real es vegano de corazón repetimos porque este año Microvisión Canal 10 la mejor cara de los veganos va a llevar los nueve partidos de locales que vamos a tener para las 14 provincias del Cibao y a través de la web para todo el mundo de manera oficial también nuestras redes sociales como una innovación este año para aquellas personas que nos siguen por el Twitter por el Instagram por el Facebook vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo también todos los partidos dentro y fuera también de nuestro terreno le presento el equipo de transmisión que va a estar llevando a cabo dicha labor Edison Adames Miguel Gil en los comentarios que están por aquí Nelfa Núñez que estará también en la parte de lo que serán entrevistas y cosas atópicas que pasen dentro del terreno de juego y quien les habla que estará por tercer año como narrador del equipo Joel Camacho estará dirigiendo toda la plataforma de las redes sociales nosotros estamos a su disposición y de todo el equipo para cualquier diligencia cualquier visita en cualquier comisión que podamos estar en nombre de la ciudad usted puede contar con nosotros mientras tanto en las condiciones que ustedes saben que estamos en el Ayuntamiento de La Vega vamos a anunciar aquí un apoyo de 500 mil pesos para que el club Atlético Vega Real tenga una mejor participación esto lo hacemos porque siempre estaremos comprometidos con todas las franquicias que representen La Vega como decía Dechamps si Atlético Vega Real queda mal quedamos mal todos los veganos esto no es un asunto de una directiva ni de un grupo es un asunto de un compromiso de todos los veganos somos buenos todos pero tenemos que demostrarlo día a día muchas gracias 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 gracias